Una difícil situación ha generado la temporada invernal en los municipios de la provincia de Ocaña y zona del Catatumbo. Las fuertes lluvias han originado derrumbes y deslizamientos de tierra en la vía que comunica el municipio de Hiltarra, Contibú y Ocaña, afectando la movilidad de vehículos livianos y pesados. Habitantes completaron 15 días incomunicados, lo que ha originado otros inconvenientes, como represamiento de basuras e incremento en los productos básicos de la canasta familiar. La verdad es que tenemos aproximadamente 15 días incomunicados con la ciudad de Ocaña, en la que el municipio se ha visto afectado en los diferentes servicios. Por ejemplo, el traslado de los residuos sólidos que lo hacemos a la ciudad de Ocaña han estado suspendidos por causa de la afectación que tiene el puente del sector denominado San Miguelito. De la misma manera, el trasbordo en este sector ha incrementado los precios de lo que es la canasta familiar y de lo que son materiales de construcción. Las imágenes evidencian el deterioro que registra el puente San Miguelito, lo que impide la movilidad, el traslado de enfermos y el envío de los productos agrícolas. Las comunidades hacen ingentes esfuerzos por mejorar las condiciones del tramo, pero hace falta la mirada piadosa del orden departamental y nacional. Estamos en el momento atendiendo la remoción de derrumbes, rehabilitación de pasos críticos, conformación de calzada, recuperación de alcantarillas, recuperación de muros de contención en puentes hamacas. Lo estamos haciendo con el poco recurso que tenemos hasta el momento. Sin embargo, hemos trasladado este tipo de situaciones por medio de información a la unidad departamental de gestión del riesgo, con el objetivo que también se lleve esta información a la unidad nacional de gestión del riesgo y que desde este escenario nos puedan ayudar para atender la emergencia que actualmente existe en nuestro municipio. Las lluvias no solo se han sentido con crudeza en el sector rural, en el casco urbano hay varias familias damnificadas debido a las inclemencias del clima. Es preciso también decir que tenemos afectaciones en familias en el sector urbano, como es la reubicación de aproximadamente 10 familias, en la cual hemos atendido de manera inmediata con algunas ayudas, lo que tiene que ver con asistencia de algunos kits de cocina, de colchonetas, algunos mercados para este tipo de familias. A nivel departamental, 5.667 familias han sido incluidas en el registro único de damnificados, mientras que 281 han tenido que ser evacuadas preventivamente, precisando que 2.197 viviendas han resultado afectadas y 409 tramos viales están en estado crítico.